El sudor de los hipopótamos es rosa. Estos animales secretan un líquido rosáceo que protege su piel. La piel no tiene pelo, es fina y también es delicada. Se seca con mucha facilidad y se quema con los rayos del sol. Para evitar el sol directo, los hipopótamos suelen pasar el día dentro del agua, dándose baños de barro y salen por la noche para alimentarse de pasto y algún que otro pequeño mamífero. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. Esta es una característica que distingue a un cocodrilo de un caimán, ya que el caimán puede sacar su lengua, mientras que el cocodrilo no puede hacerlo. La lengua se encuentra unida al paladar en toda su extensión por una membrana, de modo que no pueden moverla más de unos centímetros. En la punta de los tentáculos de los pulpos es donde guardan el semen. Los pulpos machos tienen un brazo especial que usan para colocar un paquete de esperma en la cavidad del manto de la hembra. El avestruz es el ave más grande del mundo, pero no puede volar. Otro dato es que el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Su cerebro tiene un tamaño de una nuez. Sus ojos, en cambio, pueden medir de 5 a 10 centímetros y son los más grandes de los animales terrestres. Los tigres tienen la piel a rayas. El patrón de rayas también se encuentra en la piel de los tigres, por lo que si es afeitado, sus rayas distintivas pueden ser observadas. Cada uno de estos tigres tienen un patrón único de rayas. El animal más resistente del planeta es microscópico. Se trata de los tardígrados y también se los conoce como osos de agua. Estos animales son criaturas de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir cuando son sometidas a temperaturas de hasta 150 grados. Y aunque los sometas al vacío o los congeles, es posible que sobrevivan. Cuando están activos, son capaces de resistir temperatura hasta 150 grados por encima y por debajo de cero. Estos animales son prácticamente indestructibles y sobreviven a estas condiciones extremas. En respuesta a la deshidratación extrema, se enrollan en pelotas apretadas y de esta forma pueden sobrevivir durante décadas. Este pez pertenece a la familia de los peces con manos. Utiliza sus aletas para caminar más que para nadar. Mide alrededor de 15 centímetros. Se lo ha encontrado en la zona cercana de la isla de Hobart, en la isla australiana de Tasmania. Es una especie muy desconocida, pero el nuevo hallazgo permitirá a los biólogos verificar la salud de la población del pez, mano, en esas comunidades. Este es el dragón azul. Es un molusco que tiene un extraño pero singular aspecto. Posa un pequeño tamaño de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Rara vez alcanza los 5 centímetros de longitud. Tiene 6 extremidades, siendo las delanteras las más grandes y gruesas. Es totalmente de color azul pero tiene variaciones alrededor de su cuerpo. Si como humano nos acercamos a tocarlo, sentiremos una sensación de quemazón con dolor. El veneno de los dragones azules es más potente que el de sus presas. Volvemos ahora al pez mandarín. Este pez tiene una figura de forma cilíndrica y algo alargada. Sus ojos son muy saltones. Tiene una boca diminuta. Su cuerpo no posee escamas, sino una especie de grasa de mal olor por la toxina que incorporan. Que les hace más fuerte ante las enfermedades y los protege de depredadores. El último dato de este pez es que su cola se parece a un abanico. El pulpo de anillos azules es de pequeño tamaño. Tiene una pigmentación en la piel de forma anillos. La picadura de este pulpo es considerada como una de las más venenosas del mundo. Por lo que no es una especie tan amigable como la que estamos acostumbradas a ver. Si el pulpo está de caza, puede mimetizarse con su entorno e incluso llegar a cambiar la textura de la piel para así poder cazar mejor. La medusa inmortal. Esta medusa tiene un diámetro de 4 a 5 milímetros. Se descubrió a finales de los años 80. Tras su observación en un laboratorio, se vio que esta medusa no moría al cabo de un tiempo, como ocurre con el resto de las medusas. Sino que volvía a su fase de pólipo. Esto se realiza mediante un cambio de células en su zona externa. Tienen la capacidad de invertir el ciclo de la vida y es probablemente la única en el reino animal. Y permite evitar su muerte. Es biológicamente inmortal. Los escarabajos peloteros. Estos escarabajos comen excremento, carroña y plantas muertas. Aparte, excavan nidos en forma de túneles en el suelo. Y los llenan con excremento de alta calidad para que sus larvas se alimenten de él. Los machos y hembras cooperan en la construcción de los nidos. La larva que se está desarrollando tiene su propia fuente de alimento mientras crece. Este pez se llama pez pulmonado africano. Puede sobrevivir un año fuera del agua. Realizan unas adaptaciones que le permiten sobrevivir en escosistema donde la presencia del agua es temporal. Cada año cuando llega la época de sequía pueden enterrarse en el sedimento seco del río y formar una capa protectora o capullo de naturaleza mucosa que se endurece gradualmente. De esta forma pueden permanecer en un estado que les permiten sobrevivir en total ausencia de agua durante años. Anos multifunción. Es una especie de pepino del mar y como indica su nombre posee un ano multifuncional. No solo defeca a través de él sino que también lo usa para respirar y además le sirve para defenderse. Los pepinos de mar son invertebrados marinos que se encuentran en el fondo del mar. Tienen este nombre ya que su forma es muy similar a la de un pepino, pero también se parece mucho a una especie de gusano. Se observó que a los delfines jóvenes les gusta tener a los peces globos en sus bocas durante algunas horas y luego los comparten, ya que aparentemente produce un efecto narcótico. Este tipo de pez contiene una toxina llamada tetrodotoxina, que es extremadamente letal para los seres humanos. Sin embargo, los científicos creen que las dosis pequeñas pueden poner a los delfines en un estado de trance. El murciélago Yoda. Bueno, no hace falta explicar por qué le pusieron ese nombre, pero veamos otra curiosidad que ha llevado a los expertos a catalogarlo como el murciélago de la sonrisa eterna. Es que este murciélago parece que siempre sonríe. Estas tortugas cuentan con una pequeña cresta de color verde, compuesta por fragmentos de algas que crecen en su cuerpo. Esta tortuga es novedosa también porque respira a través de sus genitales. A veces los hacen durante tres días consecutivos. Pero la tortuga del río Mari se ha convertido en una sensación luego de que se diera a conocer que esta especie se encuentra en camino a la extinción. Podés dejarme en la cajita de comentarios algún dato que seré utilizado para un próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle un pulgarcito arriba si te gustó este video. Nos encontramos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!